... ...a mí me parece muy bien, estupendo que podamos pasearnos un poquito... ...porque yo la echaba de menos la verdad... ...aunque no se pueda entrar con vehículo... ...pero bueno, por lo menos podemos esparcirnos un poquito... ...aquí en Ceuta... ...pues todo muy bien... ...todo lo que sea este ejercicio, ¿no?... ...te refieres a esto, pues... ...vamos allá... ...vamos, es para poder pasear, poder echar el día allí... ...sí, estupendamente, para disfrutar la vida... ...el muelle ese de aquí... ...el muelle español... ...pues yo lo veo muy bien... ...yo lo veo muy bien... ...bueno, yo opino que está bastante bien, ¿no?... ...que debe de... ...así vemos otras cosas diferentes... ...si es para pasearnos, está muy bien... ...porque antes estaba eso muy bien... ...que entrábamos la familia con los niños... ...nos sentábamos allí... ...comían los niños, merendaban... ...no íbamos a pescar a los padres... ...y yo llenaba el cubo de pescado... ...pero ahora no deja a nadie de entrar... ...ni aquí, ni allí, ni en ningún lado... ...lo veo bien que se haga... ...lo veo bien... ...carto, se haga en beneficio de... ...de la gente, porque está bien... ...la verdad es que no sé mucho sobre el tema... ...pero así a primera vista no veo... ...ningún problema con que se abra el muelle... ...para que puedan pasear la gente... ...al final es otra parte de la ciudad... ...que también merecemos poder ver... ...y pasear y disfrutar". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!